¿Cómo están? Equipazo informativo. Estamos de regreso. Qué gusto que también estén acompañándonos este día jueves 31 de agosto para quienes nos siguen en la transmisión en vivo. Ya viernes 1 de septiembre de 2023 para quienes están en la transmisión como en vivo. Después de unas, pues yo creo que por lo menos necesarias vacaciones, estamos de regreso con mucho gusto. Equipo completo. Blanquita, qué gusto saludarte. ¿Cómo te la pasaste? Bien, fui bien mi querido Carlos, descansando, descansando. Creo que de vez en vez viene muy bien el descanso y por respeto a la salud mental, a uno mismo y al trabajo mismo, creo que hay que tomárselo en serio y realmente desconectarse. Creo que solo así sabe bien el descanso y me alegro de que lo hayas hecho y me alegro de haberlo hecho también. Justo era lo que platicábamos en efecto fuera del aire antes de entrar a platicar con todos ustedes, amigos del equipazo informativo y por eso es que nos ven ahora pues tan contentos, tan sonrientes y de por sí siempre nos da tanto gusto hacer este equipazo informativo, pues con mayor razón, con las ganas renovadas. Así es, aquí estamos con el gusto de siempre, qué bueno que están ustedes también con nosotros y estoy viendo por acá a curiosidades, a Antonita Carreón, por supuesto a Carmen Castro, nuestra moderadora en Facebook y también por acá a la profesora Esther Alcántara, siempre primerísima en saludarnos y en recomendarnos, echarnos muchos piropos también a través de X o X. Oye, yo no me acostumbro. Twitter, Twitter era un gran nombre, se lo quitaron porque bueno, cambio de dueño y tal, ya sabemos que los señores empresarios siempre obedecen a los caprichos de su corazón, fue el caso, pero cuesta, es muy complicado, muy complicado y yo no sé si con el tiempo, pues se van a encontrar los vocablos adecuados, ¿no? Porque muchos vocablos que utilizamos ahora que no conocíamos hace 10 años y a lo mejor por ahí empieza a fluir algún vocablo que nos diga cómo decir, si es que se queda con este nombre esa red, X, cómo decir, este, cuando subes algo a esa red, en lugar de decir que mandé un tuit o tuiteaste, ¿cómo lo dices? No, muy difícil. Exacto, publicar nada más. Sí, fíjate que justo por eso cuando entra uno a la red social, a esta X, pues ahora ya cuando le va a dar a uno retuit, ya te describe aquí repostear. Repostear, hazme el favor, así dice, ya no te dice retuit, retuitear, te dice repostear, bueno. Pues sí, repostear un X, dice Carmen, dice Carmen que ahora como se dice, si antes era publiqué un tuit, ahora es un X, pues sí. Pues sí, por eso es que como que no nos acaba de gustar, ¿verdad? A nadie, creo. Llegó por acá Caósfera, ahora Caósfera, bienvenida, qué bueno que andamos por aquí. Y por cierto, nos está informando Carmen Castro que hoy fue una, dice, hoy fue una tarde y noche lluvia en casi toda la Ciudad de México, así es que tomen sus precauciones de regreso a casa. Y mañana cuando salgan, estaba leyendo un tuit, Héctor de Maurián hace rato, y decía, parece título de novela o de telenovela o de obra o algo así decía, pero es una pregunta, ¿tardará mucho la lluvia? Ya tenía mucho rato y sigue lloviendo, es que sí, realmente fue larga la lluvia. Sí, efectivamente, se está. Como título de novela está muy bueno, ¿eh? ¿Cuánto tardará la lluvia? Perdón, ¿cuánto tardará la lluvia? ¿Cuánto tardará la lluvia? Sí, pues por lo pronto acá sigue lloviendo en las inmediaciones de Naucalpan y la Miguel Hidalgo, en estos límites de Estado de México, con Ciudad de México, y vaya que sí está pesadísimo el tráfico en el anillo periférico. Todos nuestros amigos que se desplazan hacia satélite, hacia el norte, por el anillo periférico, este anillo periférico que, a pesar de que le hicieron su viaducto bicentenario y cobran por subirse a él, pues ni así. Bueno, no sé la verdad cómo les vaya a los que utilizan el segundo piso, ¿eh? Jamás en mi vida me he subido a él. Me ha tocado ver, sí, cómo abajo es un verdadero estacionamiento, y hoy en particular, este 31 de agosto en la noche, está para llorar de verdad, así que mucha paciencia a toda la gente, y con toda seguridad, también como siempre decimos para nuestros amigos del Como en Vivo, este viernes primero de septiembre, es muy probable que encontremos las afectaciones resultado de esta lluvia que duró bastantes horas en esta noche del 31 de agosto. Dice Caósfera, repostear es volver a publicar repost o replicar una publicación, retuitear es o era, jaja, responder o replicar un tuit, pues sí, por eso es repostear. Sí, efectivamente. Pues yo creo que fue una mala decisión del dueño, y quién sabe qué vaya a pasar, si así se va a quedar, por cuánto tiempo más, por lo pronto, así sigue, y yo le sigo diciendo Twitter. Sí, bueno, yo creo que todos, casi todo el mundo le sigue diciendo Twitter, la mayoría, ¿verdad? Sí, la mayor parte de la gente le sigue diciendo Twitter, pero bueno, este, anda por aquí, ¿ya la llamo o más tarde que lleguen más amigos? Como tú quieras, Blanquita, más bien como la veas a ella. Pues mira, ella se resignó y está echadita por aquí. Ahí está, ahí está. Está esperando, está esperando. Ah, está esperando. Ah, vamos a llamar a la escena. Ah, ya, mira, la bolsita de los tres, pero ahora sí que suba, sube a saludar al equipazo, si no subes, no hay, eso, saludas. Eso, vean a la mañana. Sigue aquí, dame beso, uy, qué rico beso, anda, ya, adiós. No, bueno, más tarde en dárselo que llenirse. Bueno, pero la pudimos ver a nuestra queridísima, que decán Barani. Y ya me dejó acá su beso estampado en la mejilla, con permiso. Hace mucho que no veíamos a nuestra decán Barani, ah, qué bueno. Sí, por eso quise llamarla, porque estaba insistiendo en que quería un premio y le di el último de la bolsa, así que estoy en problemas. Ok. Dice, Carlos, ¿verdad? Qué nervios, la decán en persona. Sí, ah, barania, guau. Sí, hace mucho que no venía, que no venía por acá, últimamente se ha vuelto un poco floja en las dos. Nos habías, nos habías dicho que como resultado de la, de la operación, pues evidentemente no queda al cien, es lógico, y puede tener algún cierto tipo de riesgo y siempre es mejor cuidarlos. Sí, fíjate que ya brinca muy bien, ya hace todo, cuando llego, procuro que no brinque y tal, pero una paradita así ya, ya veo que ya la puede hacer y tal. Ay, qué bueno. Este, este, ahora le han pasado otras cosas, lo más recién que le picó una abeja en una pata. Ay, caray. Ay, qué buena cosa. Qué bueno. En fin. Este, le dije en la mañana que no gano en, no gano, no gano para vendas con ella, porque ya les contaré, porque es momento de irnos a otra cosa. O sea, si les cuento la historia, no terminamos. No, bueno, por lo pronto, pues gracias Antonieta Carreón, a la profesora Estela Alcántara, pues que se, pues deleitaron con Baraña y lo hacen patente en los mensajes. Muchas gracias. Nos vamos a los hashtags en tendencia de hoy. Exacto. Ay, fa, es el primero de ellos y viene más a cuento por el asunto del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, ¿no? Por la, el decreto que salió publicado este jueves en torno a la reducción, es la segunda reducción que se hace de vuelos en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Este, la primera fue de 63 a 52, si no me equivoco, y ahora la intención es de reducir, no la intención, el decreto habla de reducir de 52 a 43. Es una reducción importante y lo que preocupa más a los, hay dos cosas que preocupan. Una, que como muchas cosas en esta administración se han hecho, que hay que decirlo, se hacen fuera de proceso. No se consultó a quienes se tenían que consultar porque se tienen que consultar. Hay un consejo, está IATA, están las aerolíneas, hay un consejo plural conformado por quienes intervienen en las operaciones aeronáuticas en ese aeropuerto en concreto. Se consulta y estos cambios, esto es lo que he escuchado de varios especialistas a lo largo del día, se hacen, sí, se pueden hacer, pero de manera paulatina. Y el problema en este caso es, uno, que hay muchas cosas que no se pueden suspender como los vuelos a Estados Unidos, porque no los, si la intención fuese llevarlos al AIFA, muchos, el AIFA no puede tener vuelos a Estados Unidos, porque México perdió hace más de un año la categoría uno para la aeronáutica nacional, entonces no se le pueden dar vuelos a ese aeropuerto todavía para Estados Unidos. Así es que no pueden suspender vuelos a Estados Unidos y muy probablemente tendrán que hacerlo con vuelos nacionales. ¿Qué pasó cuando suspendieron de sesenta y tantos a cincuenta y tantos? Que las aerolíneas lo que hicieron fue meter aviones más grandes para los cuales el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en teoría no estaba preparado, su infraestructura no estaba preparada. Lo cierto es que hemos venido hablando de un aeropuerto saturado desde hace mucho tiempo, desde hace más de doce años. Por eso se había tomado la determinación primero de tratar de hacer el aeropuerto de Atencó ya en tiempos de Fox, luego de tratar de hacer el aeropuerto en Texcoco, que fue cancelado por esta administración, y luego se hizo el AIFA. El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, hay que decir también, no ha tenido mantenimiento, porque todo el TUA que se paga, que es el derecho del uso de aeropuerto, que pagamos todos los pasajeros cuando usamos algún avión, se va para pagar la deuda que generó la cancelación del aeropuerto de Texcoco, y por lo tanto el aeropuerto de la Ciudad de México no ha recibido el mantenimiento adecuado y está cada día peor. Hace unos días, y con eso termino mi querido Carlos, vino una amiga el lunes, vino una amiga de Texas, de entrada por salida. Cuando se fue, bueno, cuando llegó no tardó tanto en salir, pero cuando se fue me dijo, amiga, es que era un gente espantoso en el aeropuerto, la sala estaba atascada, no había dónde sentarse. Me dijo esto muy chistoso. Fui al baño y por fin me senté, ¿no? Me dijo. Solo hasta ese momento, y después de hacer la fila, ¿no? En el baño, sí, a ese nivel. Y me dice, es que, y ella no es gente que sepa de aeropuertos ni nada, fue una usuaria que me dijo, es que había muchos vuelos, todos saliendo al mismo tiempo, no lo puedo creer. Claro, ella lo compara con el aeropuerto de Texas, con uno de los aeropuertos de Texas, que, bueno, hay mucho espacio entre una persona y otra, ¿no? O sea, son, se dan abasto, ninguno está saturado, en fin, este, ella llega al aeropuerto de Fort Worth, y entonces ese es su punto de comparación más inmediato. Este, pero eso fue lo que me dijo, ese punto de vista de un usuario, o sea, objetivamente, sí, está saturado, pero objetivamente también el aeropuerto, el AIFA, no es tráfico para la gente. Entonces, bueno, creo que esa es la razón por la que AIFA se convierte en, o una de las razones por las que AIFA se convierte en hashtag intendencia. Y hay otra por ahí, ¿no? Pues esa es quizás la, pues es que es curioso, porque evidentemente el asunto de entrada es un golpe y le permite a la oposición, pues, hablar de cómo el aeropuerto internacional Felipe Ángeles, pues ha sido un rotundo fracaso, lamentablemente, y eso es lo que hacen, en efecto, pues, en la oposición, hablar de las circunstancias, y qué es lo que hacen, pues, previendo lo que iba a ocurrir, pues, desde el aeropuerto Felipe Ángeles, publican un mensaje en el cual dicen que el AIFA se ha posicionado como el quinto puerto aéreo más importante para el transporte de carga internacional. Pues sí, porque precisamente, pues, de entrada recordemos que ya también se habían limitado las operaciones de carga por decreto, en efecto, por decreto presidencial, para, pues, de algún modo tratar de empujar que se fueran los vuelos para allá, para el aeropuerto internacional Felipe Ángeles, cosa que aparentemente no sucede, no ocurre, y es justo por esa razón que, pues, las herramientas, podemos decir, para que la oposición le pegue al oficialismo, pues, allí están puestas con el AIFA, que podrá ser una construcción muy bonita. Yo he escuchado a la gente que lo conoce, que ha viajado, bueno, lo veo en TikTok, muchas personas dicen, no, pues, está muy bonito, si es muy limpio, si es muy spanklo, todo, hablan bondades de él, lo malo es que no se está utilizando, y uno se pregunta, pues, ¿seguirá siendo razón el hecho de que se diga que no hay vías de acceso suficientes? Pues ya se tienen varias vías de acceso para llegar hasta el AIFA blanquita. De entrada se tiene, pues, la autopista del circuito exterior mexiquense, esa lo lleva a uno en cosa de 40 minutos. Dependiendo de donde vayas, o sea, yo, yo, por ejemplo, de acá de Tlalpan, para llegar a esa autopista, no tarda en llegar lo que tarda en llegar a la ICM, ¿no? Precisamente, bueno, pero a eso voy, a partir de que llegas al circuito exterior mexiquense, se hace como 40 minutos, más o menos. Hay otra ruta que ya es la continuación de Gran Canal, la avenida Gran Canal, a la cual ya se pueden incorporar los automóviles, incluso desde el circuito interior, es una obra que acaban de inaugurar, que generaba una afectación tremenda en el circuito, ya está concluida, ya desde la gente que viene de la Glorieta de la Raza, pasando Congreso de la Unión, cuando llega a Gran Canal, puede subir al puente y se incorpora de inmediato a Gran Canal, y esa, derecho, lleva hasta el Aifa. No la he tomado, no sé cuánto tiempo se haga a partir de allí todavía, pero según las cifras se hacen alrededor de 25 minutos o menos. No quiero mentirles, pero es una vía más, otra autopista que ya está funcionando. Hay otra más que también se inauguró, que es la que sale de Puente de Fierro, allí en Ecatepec, si no me falla la memoria. Entonces, a esa le añades la típico Pachuca, que siempre está hasta el gorro, pero se la puedes añadir. Pero al final de cuentas, yo digo, es que sí ya hay algunas vías para llegar al Aifa. La gente lo sabrá, estará consciente de ello. Solo me lo pregunto. Lo que sí llama la atención es, creo yo, que la campaña, si la queremos ver así, o la información, si la queremos ver también de esa manera, según el lado del espectro en el que nos pongamos, en torno a lo difícil, lo feo, lo lejos, lo mal hecho, etcétera, que está el Aifa. Es decir, la campaña de la oposición o la información que sale de la oposición, si bien en su momento quizás fue muy cierta, ahora no sé qué tanto lo sea, pero quizás la gente ya se quedó con la idea de, no, yo qué voy a estar yendo hasta el Aifa, aunque quizás ahora ya no sea tan complicado. Insisto, no lo sé. Pues nada más por kilometraje, por ejemplo, si te haces esas vías a las que se va con coche. Sí, claro. O un taxi. Sí, claro, cuánto va a cobrar. Para ir hasta allá, de donde estés. Estoy de acuerdo. En la Ciudad de México, que para ir al aeropuerto de la Ciudad de México. Esa es una razón de pesos y es muy válida. Como el municipio, tienes que cruzar, en más de uno de los casos, el Estado de México en todos los casos, pero el municipio de Catepec, que tiene primer lugar en asaltos, en robo de autos, en un montón de robo de autopartes, en robo a transporte público, pues no te vas en transporte público, te vas en un taxi, pero luego los taxis no quieren ir para allá porque también será bien difícil y entonces te quieren cobrar el, no les conviene pagar el viaje, ir a ir tan lejos a menos que tengan ya un viaje de regreso, ¿no? Entonces, sí es complicado, a menos que, bueno, te vayas con tu maletota en el sumurbano, por ejemplo, o te arriesgues a un asalto en un transporte, en el transporte público, en el autobús. Como te arriesgas, igual aquí en la Ciudad de México, ¿no? Yo creo que eso ya es como exagerado. Sí, pero tiene primer lugar en el municipio de Catepec y son los que más... Pues sí, pero no, bueno, insisto, si te vas por el circuito exterior mexiquense, pues lo puedes tomar, lo tomas por la vía TAPO, pues, ¿qué será? No sé, en fin, sí, obviamente vas a cruzar una parte, ¿sí? Pues en coche, en Uber o en taxi, pues por ahí se va a ir. Sí, dice la otra, es la que dice Carlos, en el puente de fierro en Catepec y el AIFA son como 15 a 20 minutos, y de gran canal se puede llegar al AIFA, el primer tramo llega hasta las Américas, desde que se ingresen los remedios hasta las Américas son como 15 minutos, y de ahí hay que tomar el circuito exterior mexiquense para llegar al AIFA. Te digo que a lo mejor también es falta de talento de este gobierno para comunicar, nos hemos dado cuenta en muchas ocasiones que eso sí les falla, ¿no? La verdad también. Sí. De esto del, ¿sabías que la AIFA posea, porque lo que estamos viendo, se ha posicionado como el quinto puerto aéreo más importante para el transporte de carga internacional? Le di un poco para abajo y decía a llama Antonio X, fuente, y pues sí, porque la fuente es el mismo aeropuerto, entonces... No, pues sí, claro. No, pues sí, la fuente, no creo, mira, no es falso, porque insisto, acuérdate que por decreto ya se prohibió, ya se dijo que todas las operaciones de carga, todos los vuelos de carga ya no podían llegar al aeropuerto internacional de la Ciudad de México, es decir, si se prohíbe que lleguen a la Ciudad de México, pues no les queda de otra, tienen que llegar al AIFA, y entonces puede ser que tengan razón, pero justo por eso critican personajes como, por ejemplo, Denise Dresser, ¿no? Que pues hablan del asunto y recuerdan que el propio presidente Andrés Manuel López Obrador en algún momento dijo que jamás iban a obligar a las aerolíneas a que usaran el AIFA, y pues hoy con ese decreto de recortar de 52 a 43 operaciones por hora, sumado al hecho de que el impedimento de que lleguen a operar precisamente los vuelos de carga al aeropuerto Benito Juárez, pues insisto, no creo que sean un error las cifras, si es muy probable que tenga ese galardón, el de ser el quinto puerto aéreo más importante para el transporte de carga internacional, pues si obligan a que todo caiga allí, pues sí, se vale, ¿no? Pues no sé, vamos a, vamos a, es muy rápido para que tenga quinto lugar internacional, se me hace muy rápido. Sí, hombre, pero bueno, pues eso dicen ellos, es la información. Sí, bueno, eso fue. Y el segundo hashtag en tendencia de hoy tiene que ver con el señor Emilio Lozoya Austin, que pues libró acusación y pagó de 3.4 millones de dólares por el caso agronitrogenados. No es que vaya a salir de prisión ni mucho menos, sigue la investigación y la, pues sí, la investigación en torno al caso de Odebrecht, el que sigue señalado. Pero lo que pasa es que un juez dijo que, bueno, ya se había hecho un acuerdo con Alonso Ancira para que él pagara la reparación del daño y que esa, esa, ese acuerdo alcanzaba también a Emilio Lozoya. Si ya se va a pagar el daño por el delito aquel, pues entonces ya no hay delito que perseguir. Ese fue un poco el razonamiento del juez Carlos. Sí, efectivamente, Blanquita. En la jornada escriben, el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, quedó libre del proceso por el caso agronitrogenados. Sin embargo, continuará en prisión preventiva porque tiene pendiente que se resuelva el asunto de Odebrecht. En efecto, pues Emilio Lozoya, la libra en este caso. ¿Quién fue el juez de control que determinó suspender el procedimiento por el caso agronitrogenados en contra de Emilio Lozoya? Bueno, pues se trata de Genaro Gerardo Alarcón López, de acuerdo con el diario La Jornada. Explican, durante una audiencia que duró poco más de dos horas, el impartidor de justicia argumentó que su sentencia se basó en que el empresario Alonso Ancira, presidente de AMSA, Altos Hornos de México, ya llegó a un acuerdo reparatorio con las autoridades federales, esto ante el juez Artemio Zúñiga en abril de 2021. Además de que hay una tesis aislada que señala que todos los acusados en un caso como es el de agronitrogenados, pues se pueden suspender en el procedimiento. Por esa razón, pues como también estaba acusado Ancira del mismo asunto y con él ya llegaron a un acuerdo, por lo tanto se aplica también para Emilio Lozoya y por eso de ese asunto él ya la libró, aunque no haya aflojado ni un quinto. Bueno, pues eso es básicamente lo que tiene que ver con el acto de Pérez. Efecto. Gobernación es el siguiente hashtag en tendencia de hoy y fíjate que ayer justo pensaba en Luis Alcalde y decía, pues ¿dónde anda? Y ya no le he visto, parece que la Secretaría de Gobernación desapareció cuando se fue a Dan Augusto de campaña, porque es una campaña, o de no campaña. Este, cuando se fue a Dan Augusto desapareció la Secretaría de Gobernación, no se había salido nadie, bueno, apareció la Secretaría de Gobernación, Luis Alcalde. Estuvo en la plenaria, para convertirse en hashtag en tendencia de hoy, en nuestro tercero. Y en efecto, más que nada, o más que por eso, en realidad, pues por lo que llegó a proponer Blanquita, eso es lo que llama mucho la atención. Luisa María Alcalde le anunció a los senadores de Morena que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador va a presentar cuatro reformas constitucionales. Acuérdense que precisamente este viernes primero de septiembre comienza el periodo ordinario de sesiones, es decir, ya se van a poner a trabajar los legisladores, ya no están nada más de comisión permanente haciendo como que guardia o atendiendo asuntos con solo una comisión. Ya regresan todos los 128 senadores y los 500 diputados al nuevo periodo ordinario de sesiones, es decir, tienen que llegar a legislar, se supone que por eso son legisladores. Y justo es lo que fue a decirle Luisa María Alcalde a los senadores de Morena, ahí les va, les vamos a traer cuatro reformas constitucionales. La primera, el hecho de que consigan que la Guardia Nacional forme parte de la Sedena. La segunda, que se baje de 68 a 65 años de edad para que los adultos mayores reciban pensión. La tercera, que se vaya a la Constitución, el programa de Sembrando Vida. Y la cuarta también, que tenga ese carácter, el programa de la pensión para personas con discapacidad. Eso es lo que fue a anunciar o a pedir el apoyo, efectivamente, pues que tengan madurez política para que de alguna o de otra forma apoyen todas estas peticiones del presidente Andrés Manuel López Obrado. Y evidentemente, de pasada también, pues fue a comentarles, acuérdense que lo que necesitamos es el plan C. Entiéndase pues, el plan C, voto masivo por Morena en las siguientes elecciones, porque la idea del presidente es que quiere tener el control prácticamente absoluto de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores para poder llevar a cabo un paquete de reformas que incluiría una reforma al Poder Judicial que no se le ha dado, ¿no? Esa es la idea. Eso fue lo que hizo Luisa María Alcalde. Hizo otra cosa ahí en la plenaria y fue llamar a la unidad y respetar los principios e ideales que dieron origen a la 4T. Y dijo que el movimiento, o que dijo, somos parte de un movimiento que es muchísimo más grande que nosotros mismos. Y yo ahí cuestionaría, ¿por qué una secretaria de Estado y por qué la secretaria de Gobernación está hablando de unidad en el partido? Como si fuera la vocera, como, o sea, como, no sé si le corresponde realmente hacerlo. ¿No debería? Pero bueno, hemos visto que hay un montón de cosas que no deberían y que las están haciendo, la verdad, los funcionarios del gobierno actual, porque están, pues, de alguna manera interviniendo, sí, en el proceso electoral, aunque digan que no, ya arrancó, por Dios, ya lo que se va a elegir son a los dos, serán los candidatos, una ya está, falta la otra, seguramente será Claudia Sheinbaum, este, que, que van a ser los candidatos para el dos mil veinticuatro, para la presidencia de la república, ¿no? Sí, efectivamente. Pues ahí está, creo que no hay mucho más que decir y de esa forma Luisa María Alcalde, bueno, Gobernación y Luisa María Alcalde fue nuestro tercer hashtag en tendencia de hoy. Dice Elizabeth Aguirre Rodríguez, sembrando vida no sirve más que para favorecer al narco, eso lo dijo el familiar de una de mis tías, ahora que me fui a Tierra Caliente, sí, he oído eso precisamente en más de una ocasión. Bueno, en algunas zonas seguramente será así, en algunas zonas sí será eficiente, en algunas otras zonas lo que está sucediendo es que, es que parece que eso es muy con natural al mexicanismo, y es que le dan los apoyos solamente a los cuates de quien nos reparte del municipio y del alcalde, del gobernador. O bien, otra cosa que se habla que está sucediendo es que tumban árboles para que les den apoyo con el pretexto que allí van a sembrar árboles, y ese es el peor también, o sea, es que todos son malos, pues, de los escenarios a lo mejor es que lo que dice Elizabeth son los peores de todos los escenarios que conocemos, no todos los escenarios posibles, pero sí los que conocemos dentro del programa Sembrando Vida. Seguramente hay muchos que no saben, ¿no? Sí, efectivamente. Bueno, pues, ahí está. Solamente el tiempo nos dirá en realidad sobre el éxito o el fracaso de estos programas, y lo que ocurra en las elecciones próximas, pues, va a tener mucho que ver, ¿no? Evidentemente. Porque si hay continuidad, pues, de alguna manera tendrá tiempo, no, es que tendrá tiempo este gobierno para demostrar si en efecto su estrategia es válida y buena, porque según ahorita ya están sentadas las bases, ¿no? Ya ahorita empieza todo a ir mejor, ya las cifras en materia delictiva según ya ahora sí empiezan a ir a la baja, aunque sea un poquito, etcétera, etcétera. Es decir, pues, van a, si tuvieran otro periodo de seis años, seguramente empezarían a notarse los resultados ahora sí. Si no lo tienen, bueno, pues, evidentemente, la oposición al llegar, desmantel, yo creo que todavía tendría tiempo, ganas, interés, intención, pues, desmantelar todo. De entrada, la estrategia en materia energética del presidente López Obrador, que es algo que critican severamente desde la oposición, ¿no? Entonces, se va a poner bueno, Blanquita. Pues sí, lo malo es que, como siempre digo, este, mira... Nos llevan entre las patas de los caballos a los ciudadanos, eso es lo que... Los ciudadanos, unos, los otros y los otros, la verdad, es que es lo único que les importa, ¿no? En un plazo, conservar el poder y en el otro, recuperarlo y recuperar sus huesos o mantener sus huesos. Sí, exactamente. Privilegios, ¿no? Son privilegios que tienen determinados. De la continuidad, hay quienes quieren que continúen, que están de acuerdo con los proyectos, que se han ido bien, que alonjan resultados ganones por alguna razón. Hay quienes dicen, no, no, que dicen, no, pues esto no me vino bien, yo perdí mi empleo, yo también. Exacto. A mí, Sembrando Vida no me ha favorecido, porque siguen favoreciendo a los amigos, o cosas así, o sea, las experiencias son tan variadas como la población en este país. Y sucede en todos los países, exactamente, que tienen democracia, ¿no? O que supuestamente tienen democracia. Pero bueno, vamos a ver qué sucede. Ya se acerca cada vez más ese periodo electoral. Ya iremos al asunto en unos minutos más. Hemos terminado con un hashtag en Tendencia de Atención. Llevámonos rápido con las efemérides del día de hoy, porque hay un montón, creo. Entonces, vámonos un poquito rápido. Este 31 de agosto es el Día Internacional de la Solidaridad. Se eligió esta fecha en honor al Movimiento Social Polaco Solidaridad, que fue representado en 1980 por un gremio sindical. El movimiento, uno de los tantos responsables de la caída del Muro de Berlín. Efectivamente, por eso, 31 de agosto, Día Internacional de la Solidaridad. Y bueno, también este día es el Día Internacional de los Afrodescendientes, el 31 de agosto. Es un homenaje a las contribuciones de la diáspora africana alrededor del mundo. Una fecha que se estableció hace poquito, en 2021, pues para sensibilizar a la población sobre la necesidad de eliminar las formas de discriminación contra las personas afrodescendientes. La creación de esta efeméride fue propuesta por Costa Rica. La COP patrocinaron 52 países miembros para su aprobación en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Y esta declaración se genera en el marco del centésimo aniversario de la Declaración de los Derechos de los Pueblos Negros del Mundo. Ahí fue que se reconoció el 31 de agosto como día para celebrar las contribuciones de los afrodescendientes y las diásporas alrededor del mundo. Vámonos con la siguiente efeméride. Corresponde al 31 de agosto, Día Internacional de la Obstetricia. Es que imagínense nada más, amigos, de acuerdo con las estadísticas, cada año mueren 10 millones de mujeres por causa de lesiones, enfermedades o infecciones ocurridas durante el embarazo, el parto o posparto. Precisamente por eso la finalidad de este día es, pues, generar conciencia entre la población acerca de la mortalidad materna. Es por ello que el 31 de agosto se celebra el Día Internacional de la Obstetricia para homenajear la especialidad médica de la obstetricia y la ginecología en su dedicada labor de procurar las mejores condiciones de salud para las mujeres embarazadas. Día Internacional de la Obstetricia, 31 de agosto. Y bueno, también el 31 de agosto ha sido proclamado como Día Internacional de la Conciencia acerca de la sobredosis, una efeméride creada, en 2001 en Australia por Sally J. Finn y Peter Stricker en conmemoración a las personas que perdieron la vida por sobredosis y apoyando a familiares y amigos de personas fallecidas o conexiones permanentes por esta causa. 31 de agosto, pues, Día Internacional de la Conciencia acerca de la sobredosis. Vamos con la siguiente. Esta corresponde ya al viernes 1 de septiembre. El 1 de septiembre es Día Mundial de la Dactiloscopía, una celebración que busca hacer honor al hombre que vio la importancia única de los signos o rastros biológicos de los seres humanos para recabar pruebas en los crímenes. Ese hombre fue Juan Bucetich, un austro-húngaro que terminó viviendo en Argentina y allí descubrió el verdadero poder de las huellas digitales para resolver crímenes hasta la fecha más difíciles. Bueno, la dactiloscopía en realidad es uno de los auxiliares más importantes de los servicios periciales para resolver delitos, en efecto. Pues este 1 de septiembre es el Día de la Dactiloscopía. Bueno, y creo que cada día toma mayor importancia, ¿no? Antes no nos tomaban las cinco huellas en el banco, en el INE, ahora te sirve como método de investigación, de identificación, hasta tu celular te puede identificar por tu huella de actividad. Efectivamente, Blanquita. Pues es que no hay dos iguales, todas son absolutamente distintas. ¿Sabes cuál es el problema, mi querido Carlos? ¿Cuál? Y con los años se te van borrando. Es cierto, tienes toda la razón, estoy de acuerdo, lo sabía, lo sabía. Y ¿cómo le harán las personas que llega un momento, a lo mejor ya no necesitan hacer tanto trámite? No te creas, ¿eh? No te creas porque los puedes perder muy joven. Ah, mira, no sabía. Yo pensaba que era ya con la edad muy avanzada. No, depende mucho del trabajo que realices y demás, o hay huellas complicadas. Yo misma he tenido problemas con las huellas. En el trabajo que checábamos con la huellita digital eran 5, 6, 7, 70, 100, 120 veces, y no pasaba mi huella. Sí, qué tal. ¿Tendrá alguna explicación científica a eso? Me llamó la atención. No tengo la menor idea. Ni idea, yo tampoco sé. Si nuestros amigos nos pueden dar alguna respuesta que su... Arco por ahí. Que tengan por ahí, que nos compartan. Bueno, eso fue el día de la dactiloscopia, el primero de septiembre. Bueno, también el primero de septiembre se celebra el Día Internacional de los Primates. Para destacar la importancia de conservar estas especies mamíferas, así como alertar sobre las amenazas de extinción de algunas de ellas, ¿cuáles son las principales amenazas? La deforestación de su hábitat, factores ambientales, enfermedades virales, caza ilegal, explotación con fines comerciales y de entretenimiento. No cabe duda. Los seres humanos acabamos con todos. Día Internacional de los Primates. ¿Por qué nosotros no somos primates? Pues precisamente por eso acabamos con todos, hasta con nosotros mismos. Bueno, dice Miguel Ángel Moctezuma Terrones. Buenas noches a todos, espero que se encuentren bien. Acá una tromba por Naucalpan, por Calzal. Sí. Les digo que el periférico estaba para allá, para la zona del satélite, para todo el norte, la México, que estaba horrible el tráfico. Pobre la gente que va hacia esa zona y viene circulando desde las inmediaciones de lo que era la feria de Chapultepec. Uy, eso es un verdadero viacrucis. Nomás no se mueve. Oye, dice Caósfera, ¿puede ser por el uso de algunos químicos o el uso muy seguido de alguno de los dedos que son usados mayormente para la identificación? Luego por eso no pasan las huellas, me ha pasado también. Y dice Elizabeth, a mí también. Sí, ¿no? No, no, nada más con la edad. Yo decía que con la edad se perdían, me equivoqué. Esa es por mi propia experiencia. La quita, pues no puede ser nuestro jueves redondo, si no contamos con la presencia de nuestro querido amigo, el profesor Arturo Lechuga Lozano. Así que vámonos de una vez a presentarnos. El dueño de la redondez el jueves. Exactamente. Y aquí está nuestro amigo, el mariachi ninja para los cuates. Bienvenido, mariachi. ¿Cómo están? Buenas noches, gracias. Como siempre, y qué bueno que se tomaron un receso, un descansito. Gracias. Bien merecido el equipazo. Pues Blanquita y Carlitos, pues hay una situación que se presenta con el Poder Judicial. El presidente se sube al ring. De pronto se va sobre la Suprema Corte de Justicia, aunque también el Poder Judicial abarca lo que está ocurriendo con jueces, el tribunal electoral. Pero nos preocupa porque hay temas atorados en el caso de personas que se encuentran injustamente presas, que ahí el Poder Judicial pues ha condenado a muchísimas personas, entre ellos los casos mediáticos que ya hemos hablado aquí. Israel Vallarta, Brenda Quevedo Cruz, está Kenia Inés Hernández Montalbán. Y me parece que el enfoque del presidente está errado cuando se va con la cuestión presupuestal, cuando, aunque no nos guste, podría tomar el tema de la corrupción al interior del Poder Judicial para darles durísimo. Porque en varios estados de la República, pues hay organizaciones, hay colectivos, hay comisiones de derechos humanos, no voy a hablar de la nacional porque, bueno, este es un caso de dar pena. Pero donde hay una muestra de cómo ha funcionado mal el Poder Judicial al no darle justicia a las personas, a encarcelar a inocentes, a liberar a culpables de delitos graves. Y esta situación podría ser tomada por los políticos si tuvieran la suficiente visión de no enfrascarse en discusiones completamente estériles, porque la situación con el Poder Judicial, que es uno de los tres poderes, en la Constitución está marcado que debe haber una división de poderes, la cual prácticamente ha sido inexistente. Esa división de poderes durante el prismo, pues no existió, o sea, el presidente dominaba todo, esa fuerza política del PRI dominaba en la Cámara de Diputados, obviamente en el Ejecutivo y en el Poder Judicial. Se rompe un poco con la llegada del PAN, pero bueno, esta situación al presidente ahora sí se le presenta a un verdadero opositor, que es el Poder Judicial. Ese es el gran opositor, no es lo mismo ponerse con el INE, ponerse con la UNAM, que ponerse con el Poder Judicial. Y ahí, en esa situación, también tendría que hablarse un poco del tema de Emilio Lozoya. Ustedes lo mencionaban hace unos minutos. Y esa situación, habíamos dicho, puede convertirse en una grave pifia para el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Tenía un trato de privilegio por parte de la FGR, pero también por el Poder Judicial. No le hacía nada al señor Emilio Lozoya, hasta que el escándalo del patito laqueado del Junán. Pero entonces tenemos que hacer esa comparativa. ¿Cómo es posible que se enfoquen en temas que no le van a resultar al presidente? Que va a buscar que haya una mayoría legislativa para hacer cambios en la Constitución. Y ahí sí realizar intervenciones en el tema de la Secretaría de la Defensa Nacional en Seguridad Pública, en el Poder Judicial. Que bueno, Ernesto Zedillo en su momento logró hacer una reducción prácticamente de la mitad del Poder Judicial. Se echó a la mitad, bueno, perdón, de la Suprema Corte de Justicia. Se redujo a la mitad el número de ministros de la Suprema Corte de Justicia. Entonces, pues no sé si esto le va a funcionar al presidente. Puede ser que sí, puede ser que no. Pero mientras tanto, lo que están tratando de hacer es tener el mayor número de ministros afines a su partido morena o a su gobierno. Esa fórmula nunca ha funcionado. La intentó Vicente Fox. Enrique Peña Nieto, cuando regresó el prismo, también trataron de hacer lo mismo. El presidente Andrés Manuel López Obrador ha colocado a cuatro ministros de la Suprema Corte de Justicia y algunos se le han volteado, hasta lo ha dicho el presidente, ¿no? Que le han hecho como que juego en contra, ¿no? Estos ministros han sido Juan Luis González Alcántara, Yasmín Esquivel, la de la tesis, Margarita Ríos Farhat y Loreta Ortiz. Y pues la situación, me parece que en el tema de justicia, va a quedar pendiente, va a quedar a deber, hubo leyes de amnistía, no se han cumplido, no se hizo esto del tema de la justicia transicional, pero se enfocan en temas que no van a darle nada al presidente. O sea, esta situación se le puede revertir a quien llegue en sustitución del presidente, de no avanzar y tener en cambio a un verdadero poder opositor, que no va a estar en la parte de los partidos políticos, ni va a estar del lado de los empresarios, va a estar con el poder judicial. Entonces, la situación no luce nada positiva en el caso de las personas que se encuentran en prisión injusta, delitos fabricados. El propio tema de Israel Vallarta debe de ser ejemplo para las otras situaciones, que no son casos menos importantes. Pero el caso de Israel Vallarta es emblemático de cómo hay una corrupción al interior del poder judicial y de las fiscalías, y que no se ve que vaya a haber un gran cambio significativo, porque lo que le interesa al presidente y a su grupo político es tener el control de ese otro poder. Ya lo tiene, probablemente lo va a tener en el legislativo, lo tiene en el ejecutivo, va a ganar la corcholata, que ya sabemos que es la designada de hace bastante tiempo, porque en algún momento platicamos esa decisión ya tomada, pero le falta el poder judicial. Y la situación, vuelvo a mencionar, ya sé que soy muy insistente en esa parte, no luce a la hueña porque está el tema de Fidencio Aldama, Kenia Inés Hernández Montalbán, o sea, y por más que se señale a los jueces que realizan procedimientos irregulares, en el caso de Israel Vallarta, ¿cómo es posible que en 10 minutos, ni siquiera era un juez, era un secretario, el que determinó que no se podía hacer cambio en la situación de prisión preventiva de Israel Vallarta, tiene 17 años en prisión preventiva, no hay sentencia, el caso de Martín Tapia, uno de los integrantes de Haz Valer mi Libertad, bueno, ahí está su familia, 11, no, 12 años me parece en prisión, sin sentencia, ya ni siquiera hay parte acusadora, pero no hay consecuencias en contra de esos jueces, no hay un castigo, no hay un señalamiento, pueden rechazar amparos a nivel federal, jueces locales, que rechazan los amparos, y a pesar de que debe haber consecuencias por rechazar esos amparos, no les hacen nada, y entonces el enfoque que traen es, sí, el Poder Judicial es corrupto, pero no mueve nada absolutamente ahí, y esa situación se le puede complicar, porque obviamente, pues sí hay una complicidad entre jueces, a nivel federal, a nivel local, y ellos se tapan, y no se castigan, y nadie interviene realmente sobre esa situación, lo cual nos debe de preocupar muchísimo, decíamos, bueno, el caso de Emilio Lozoya, un trato privilegiado, una situación que se le ha ido complicando, pero que está obteniendo de pronto, su defensa ha hecho un trabajo, pues a lo mejor, bueno, para él, pero para los mexicanos no, porque este señor es involucrado en actos terribles de financiamiento de empresas como OHL, para la campaña de Enrique Peña Nieto, y parte del dinero se lo quedó él, y lo mandó a Europa, ahí en esta parte donde incluso se lo traen de España, al señor extraditado, entonces, híjole, no pinta nada bien, no queremos ser aves de mal agüero, pero la situación es que puede ser que el presidente logre algunos avances en el Poder Judicial, pero en la raíz de la problemática de corrupción, no se van a realizar, y eso nos preocupa, porque eso se traduce en que no va a haber liberaciones de personas que han sido acusadas falsamente, y que está probadísimo que hubo irregularidades en sus procesos, y a pesar de eso, había jueces que decían, con base en mi experiencia, no con base en lo, bueno, ahí yo le voy a agregar esto, decía el juez, con base en mi experiencia, yo condeno, sin tomar en consideración que no había pruebas periciales, no había ninguna prueba científica, había un testigo único, o sea, todo lo que se ha dicho que es un juicio irregular, pues el juez nada más decía, pues yo con base en mi experiencia, condeno a esta persona a 70 años de prisión, o sea, de verdad es espantoso, y sin ninguna consecuencia para estos jueces, Blanquita y Carlitos, y yo concluiría con eso, o sea, lo que están buscando es un equilibrio de poder, que no es equilibrio, es tener el control del poder judicial, pero sin realizar cambios a fondo de las prácticas corruptas que hay al interior de ese poder judicial, Blanquita y Carlitos. Sí, qué lamentable. Oye, hay una pregunta aquí de Miguel Ángel Terrones para los tres, el tema del consejero jurídico de la presidencia, el señor Chérez Ligardo, al tema de las cementeras, ¿saben algo? Híjole, pues es que no solamente está en el tema de las cementeras, Blanquita, de hecho, en el tema de Kenia Inés Hernández Montalbán y en el tema de Paulo Díez Gargari, hay similitudes en ambos casos porque son las mismas empresas, intervino Julio Scherer Ibarra, por cierto, y lo ha denunciado Paulo Díez Gargari y lo han denunciado también el Comité para la Liberación de Kenia Inés Hernández Montalbán, pero ese señor, pues nadie lo toca porque incluso el presidente, cuando ya se separa este señor de la administración pública, pues le dice que es hasta su hermano, ¿no? Entonces, ¿qué puede haber en esa situación? Él estuvo cabildeando, viendo por los intereses de empresas, en vez de hacer el trabajo dentro de la, de esta, esta, este encargo que tenía por parte del presidente, entonces, pues si no se mueve en ese punto con este señor, pues ¿qué podemos esperar de otros niveles, Blanquita y Carlitos? O sea, es un, una muestra de esa corrupción, ¿cómo es posible que despachos de abogados de este señor que tiene un encargo en el gobierno federal hayan estado haciendo actuación en contra del propio estado? O sea, es de, de, de dejarnos a uno de sorpresa, ¿no? Y nadie lo va a tocar, Blanquita y Carlos, al señor Julio Scherer y Barra, ¿no? O sea, nadie lo va a tocar. De hecho, a mí me parece que lo movieron para como una manera de protegerlo como pasó con Florencia Serranía. Así es, así es, y pues es lamentable Blanquita y Carlos. Y bueno, pues yo les agradezco mucho, vamos a seguir sobre el tema, nos preocupa el tema del Poder Judicial, me parece que le apuestan a una situación de adquirir más peso ahí, pero no de solucionar los grandes problemas. Entonces, abrazos. Así para que, efectivamente, y gracias mi estimado Mariachi. Nos vemos la próxima semana, muchas gracias. Igualmente, querido Mariachi, gracias, gracias, gracias. Ahí estuvo La Madrugueña Express con nuestro querido amigo el Mariachi Ninja, ya siempre, siempre excelente. patinado y puntual. Oye, el huracán Hidalia golpeó Florida, acá nos quejamos, pero ya hubo vientos destructivos y peligrosas crecidas de agua, el temporal pudo haber causado una subida de las aguas de hasta 4.9 metros de altura y mucha gente, mucha gente con problemas de gente sin electricidad. Por ejemplo, 470 mil, 1.5 millones de personas evacuadas, muchos daños, calles sumergidas, vehículos y viviendas inundados, por lo menos esas cifras que doy fueron el balance inicial tras el paso de Hidalia por el norte del estado de Florida y Georgia con vientos que llegaron a los 200 kilómetros por hora antes de que se avance por tierra firme le restará fuerza. No ha confirmado la existencia de víctimas mortales, no se ha hablado de víctimas mortales, acaso oí de alguna por un choque o una cosa así, pero sí, fueron dos personas en accidentes de tráfico que todavía no se determina pero podrían ser atribuibles a la presencia del sitio. Muy bien. Bueno, pues aquí en nuestro país ya que estamos hablando de agua las presas del sistema Kutzamala lamentablemente siguen debajo de su promedio histórico a pesar de las lluvias, a pesar de los ciclones tropicales ocurridos en semanas recientes las lluvias en la cuenca del sistema Kutzamala siguen escasas. Los embalses que lo conforman si bien tuvieron una recuperación fue ligera 5.5 millones de metros cúbicos para alcanzar un nivel promedio de 36.9%. Bueno, lo importante es que seguirá lloviendo, lo importante también es que cuidemos el agua nosotros. Bueno, tremenda polémica, mucha tensión dentro de las filas del tricolor del revolucionario institucional hasta que finalmente pues pasó lo que todos vaticinaban que sucedería ya en esta semana aunque el presidente presume que lo dijo desde hace tres meses algo que era obvio algo que era obvio porque Xochitl se puso a la delantera de la competencia desde muy pues desde muy arrancada la competencia después de que le cerraron la puerta en Palacio Nacional empezó a crecer como la espuma literalmente. Bueno, Beatriz Paredes se retira lo anuncia el propio Alito después Beatriz hace un anuncio luego Alejandro Moreno publica en sus redes sociales una fotografía de ambas y lanza un reto al gobierno federal a Morena en concreto para decir a ver si después de lo que señalen sus encuestas se van a sentar a la mesa con esa misma actitud de Beatriz y de Xochitl los contrincantes al interior de Morena paralelamente al anuncio de esa de la designación o de la adhesión más bien y el respaldo total del PRI a Xochitl Gálvez la puntera en esta contienda cosa que hizo que ya no hubiera votación el próximo domingo Laida Sanzores estaba empujando una rencilla contra Ignacio Mier el representante pues el presidente en la Cámara y representante a su vez de la bancada morenista de que había habido un acuerdo para que Alejandro Moreno el presidente nacional del PRI presidiera precisamente la Cámara pero en el anuncio que hace de que se baja Beatriz Paredes él mismo dice yo no quiero que me sigan promoviendo les voy a agradecer que no me promuevan en su lugar como es el tiempo de las mujeres que vaya una mujer y así fue ya fue designada una mujer y el presidente pues lo que dijo fue que ganó la apuesta y Xochitl Gálvez le lanzó otra apuesta y le dice pues por este lado le apostamos que va a ser Claudia Sheinbaum le entra o se abre algo así le mandó lanzó interesante interesante pues es que es que Blanquita acuérdate lo que hemos dicho en muchas ocasiones gran parte de lo que dice el presidente es cierto casi todo lo que dice es real cuando se refiere a los políticos a sus mañas a sus trapas por eso te lo digo es que todo lo que dice es cierto el problema es pues que también les aplica a ellos no a todos quizás no al presidente pero sí a muchos de los personajes que le rodean o que forman parte de esa 4T pues también están embarrados al final de cuentas entonces por eso es que resulta irónico y también resulta de alguna o de otra manera pues hasta en cierto sentido pues lamentable que con esas con esos argumentos pues el presidente les está acomodando de repente unas arandeadas porque al final pues es lo mismo que aplica adentro que afuera por decirlo sí bueno porque ya se la están revirando justamente con lo de Xochitl ¿no? es por eso que estuvo bueno todos los demás apostamos hubiéramos apostado desde hace 5 años que venimos diciendo que iba a ser por eso está muy ingenioso el asunto por eso mi comentario es que creo que Xochitl Galvez es muy ingenioso en ese sentido y esa es una gran fortaleza a mí no me parece y no me malinterpreten no estoy manifestando de ninguna forma mi apoyo pero me parece que tiene muchas armas para crecer la mujer tiene armas en todo caso su mira me parece que la deficiencia de Xochitl es el desprestigio de los partidos que la respaldan aunque ella no sea de filiación panista sea simpatizante sea representante en el Senado del PAN pero no es afiliada al Partido Acción Nacional pero sí representante porque ganó por el PAN como es el caso ¿no? ahora por eso tiene más cercanía con el PAN por razones lógicas ¿no? que les marca su historia esa es la deficiencia que ella tiene contra un discurso que conecta contra que es muy ocurrente que responde muy rápido a todas las provocaciones de manera muy ingeniosa que es cercana a la gente que es simpática que conecta que sonríe que en fin que es dicharachera todo eso identifica con la gente hasta que sea mal hablada puede identificar y le ha bajado pero puede identificar con la gente ¿cuál es la deficiencia en todo caso de la contrincante de Morena? porque va a ser franquista eso ya lo sabemos desde hace 5 años que no conecta que es fría que no sonríe que no tiene discurso que no es más que la repetición de lo mismo que dice el presidente López Obrador es donde yo veo el principal defecto enorme poderío que tiene Morena en este momento y el respaldo que se puede ofrecer y la gran movilización que es capaz de hacer como lo hacía el PRI hace muchos años hoy es Morena la que moviliza yo el principal problema que le veo a Shimon es ese que te subraya sí efectivamente pero como decimos aquí tratamos de que no nos afecte sabemos que la política pues al final de cuentas la hacen ellos aunque digan que también sí esa es la realidad por eso es que pues procuremos mejor no enojarnos como siempre pero por lo pronto el asunto y por eso siempre lo digo yo en lugar de ver telenovelas pues así veo la política porque al final de cuentas pues qué puede uno hacer muy poco en realidad ante sus poderes tan impresionantes dice Elizabeth Shimbau no tiene punch pero de todos modos no votaré por ella dice Blanca Carlos también si me lo permiten el próximo programa hacer una denuncia ya que se vive una impunidad en Reynosa despidos de fábricas y amenazas un amigo fue corredido y amenazado solo recabo bien los datos pero impera la impunidad y amenazas de pseudopolicias híjole qué delicado sí por supuesto aquí le daremos curso y lo le daremos voz por supuesto Miguel Ángel muchísimas gracias el presidente va a rendir su informe el próximo mañana mañana bueno mañana para que nos venden en vivo hoy para que nos venden como en vivo sí ahí está el relojito de Carlos desde Campeche salieron saldrán o salen a las cuatro de la mañana desde el aeropuerto internacional de la Ciudad de México en un avión militar él con sus acompañantes de prensa con la prensa y con algunos invitados especiales aunque el informe es bastante más tarde como el presidente es madrugador pues van a aprovechar el día y después del informe si no me equivoco tomará él no sé si es antes o después el primer viaje que es después el primer viaje que se hace en el Tren Maya se van a subir al Tren Maya al que están pues córrele papacito porque ya mañana viene el presidente y córrele mamacita porque hay que dejar esto bien shineado brilloso ilustrado están pintando de verde la arena la tierra pues están corriendo están corriendo para terminar no la verdad es que el presidente López Obrador ha dicho que se trata de un viaje de supervisión que coincidió y que por eso no hacía su tradicional ceremonia en el Zócalo capitalino porque recuerden que esto es tradicionalmente lo hace desde el Zócalo todos los primeros de septiembre en esta ocasión pues dice lo voy a tener que hacer desde Campeche por esta razón muy especial que va a empezar a funcionar ya en un primer viaje al cual acudirá el presidente López Obrador un viaje de supervisión incluso los medios de comunicación en la mañanera le preguntaban y él dijo si se van a rayar porque me los voy a llevar en el avión de la Sedena pero yo creo que decían y también nos va a subir al Tren Maya ya me los imagino me da mucha risa pero bueno tú los conoces pues por eso me da mucha risa precisamente que barbaridad pero así me los imaginé y nos va a subir también al Tren Maya no y si ya no los vamos a poder subir porque precisamente fue lo que dijo el presidente es un viaje de supervisión exactamente bueno pues que les vaya bien en su viaje de supervisión varias cosas pasan este primero de septiembre inicia un nuevo periodo de sesiones hay nuevos líderes tanto en el Senado como en el en la Cámara de Diputados también Hacienda tendrá que ya empieza a ser presionada para presentar el paquete de ingresos y egresos dice que va a ser el paquete económico pues dice que va a ser un paquete sin sorpresas ni nuevos impuestos hay que esperar a ver cómo viene desde el paquete para el próximo año el último del actual del actual gobierno y eso fue lo que dijeron desde Hacienda este se va a presentar el próximo 8 de septiembre muy bien y por lo pronto la Cámara de Diputados quedó conformada y no fue Alito Moreno quien se quedó como presidente de la mesa directiva si fue una priista se llama Marcela Guerra es que le tocaba al PRI ¿no? sí, por supuesto le tocaba al PRI y no hace el PRI tenía que proponer a quien quería como presidente sí, recordemos que aquí el asunto fue la denuncia de Laida Sanzores diciendo que por ahí andaban cabilleando para que fuera Alejandro Moreno bueno, ya quedó claro que no fue él también quedó claro que Analilia Rivera será la nueva presidenta en la Cámara de Senadores suele estar por los morenistas efectivamente Tlaxcalteca y así comenzarán los trabajos y entonces ya empezar el jaloneo y es muy probable que quizás no sé cómo vaya a ser en esta ocasión Blanquita porque recordemos que empieza la pasarela de diferentes sectores que llegan al Congreso de la Unión a la Cámara de Diputados pues a qué pues a pedir dinero estar considerados en el presupuesto en su momento en su momento muchas veces lo hicieron los docentes los profesores también gente del campo etcétera etcétera veremos qué ocurre en esta ocasión si viene alguien cómo va a venir el presupuesto cómo va a venir la propuesta sobre todo en dónde hay recortes cuánto le van a destinar educación cuánto le van a destinar a seguridad todo ese tipo de cosas son las que ya se avecinan así es bueno y el presidente hablaba de este asunto dice hay de hecho hay un spot donde promueve los logros de su gobierno y dice que ya casi estamos a punto de ser autosuficientes y petróleos mexicanos en materia de combustibles y petróleos mexicanos prevé que en el año en 2004 el año que entra las seis refinerías que ya operan en el país se procesen más de un millón de barriles diarios para la producción de petrolíferos esto tras la entrada en funcionamiento de dos bocas Olmeca en paraíso y el aporte de la refinería de Deer Park en Houston Texas dice Pemex harán que México esté más cerca de ser autosuficiente en combustibles pero eso es lo que dice la estatal vamos a ver que del dicho al hecho hay mucho trecho me brinca igualito que el asunto de la IFA que es el quinto en encargar en el mundo mientras estuvimos de vacaciones Blanquita también estaban de vacaciones los chavos de la escuela y en ese momento la discusión era sobre los libros de texto gratuitos hubo un verdadero merequetengue porque la oposición acusando libros horribles y comunistas en fin pues resulta que en realidad no es cierto incluso en la UDG en la Universidad de Guadalajara el propio rector de la Universidad de Guadalajara Ricardo Villanueva publicó un video en la red social de X ya me salió en donde explica precisamente en donde explica precisamente pues que el manejo que se le dio al tema es total y absolutamente político algunas de las capturas que supuestamente se compartían eran tomadas de algunos otros libros en fin que en concreto con base en el análisis que hicieron varios expertos de la Universidad de Guadalajara y miren que la Universidad de Guadalajara pues es una buena universidad en este país se consideró que en realidad sería mejor repartir los libros que no repartirlos cada vez empezaron a sumarse más voces en ese sentido de expertos de tal suerte que llegó un momento en el que de las 32 entidades federativas que componen la República Mexicana ya solamente Chihuahua que gobierna la panista Maru Campos y Coahuila que todavía gobierna el periodista Miguel Riquelme son las únicas dos entidades que dijeron que ellos no van a entregar los libros de texto Coahuila ya como que está pensando lo mejor y dicen que están viendo posibilidades opciones o alternativas la realidad es que no entregar los libros de texto si es contraproducente afecta a los niños y bueno si hasta los demás gobernadores de oposición ya los repartieron en fin creo que aquí quedan muy mal paradas Maru Campos y Miguel Riquelme aunque en Chiapas siguen quemando libros en algunas comunidades hoy hubo una nueva quema 20 kilómetros de donde fue la anterior bueno pasemos rápidamente otro asunto que se viene encima el tiempo García cabeza de vaca dice bueno hay una reactivación de un orden de captura y dice el que miente nuevamente y sus palabras fueron el tiempo y la ley me han dado una y otra vez la razón y esta no será la excepción esto fue lo que dijo después de la que de que la Fiscalía General de la República comunicó que continúa en vigencia su orden de captura dice que la resolución esta resolución que les acabo de mencionar solo privilegia que se respeten las formalidades esenciales del procedimiento que se sigue pues en su contra luego por el otro lado Uriel Carmona el fiscal de Morelos se va a quedar en prisión hasta 2024 seis meses más esto es por orden de un juez mientras se continúan las investigaciones el delito por el que se le señala al fiscal o exfiscal de Morelos es el delito de obstrucción de la justicia en el caso de Ariadna Fernanda Carlos otra nota importante en tres sexenios 23 militares solamente han sido condenados por violación de derechos humanos y esto porque nos hace levantar las cejas bueno pues porque en realidad existen 12 mil quejas en contra de la Secretaría de la Defensa Nacional por detenciones arbitrarias incomunicación intimidación por transgredir el derecho a la libertad sexual trato cruel e inhumano entre otros estamos hablando de 12 mil quejas contra la Sedena de 2006 a 2023 bueno pues en estos tres sexenios solamente 23 militares han sido condenados por violar derechos humanos ya ven por qué el asunto de la militarización pues es interesante el SAT regularizó una empresa fantasma ligada a Guillermo Padres y la Marina le dio un contrato millonario de más de mil trescientos millones de pesos se trata de diseños y construcciones de cobre que está ligada al exgobernador de Sonora ha sido invitada por la Marina para participar en el proceso de modernización de una carretera y esto sucede tras diez meses en que el SAT sacó un listado de empresas fantasma donde esta empresa aparecía pero bueno el SAT ya regulariza la empresa y la Marina la contrata autoridades de Puebla detuvieron a alguien a que apodan el petrolero lo identifican como jefe de plaza del cártel Jalisco Nueva Generación y dicen que está implicado en el hallazgo de cuerpos humanos que se encontraron recordarán en refrigeradores en Poza Rica Veracruz bueno Eder N así se llama fue detenido y dicen este sujeto el petrolero o el R15 ya fue entregado a las autoridades recuerdan que aquí hablamos hace tiempo de las amenazas que recibían los transportes públicos en la zona de Tizayuca y por el cobro de piso que les hacían y la renuencia de ellos a pagar ese impuesto paralelo al de Hacienda a este gobierno paralelo que es el de los criminales bueno quemaron un autobús el miércoles y en consecuencia suspendieron el servicio Tizayuca tras ese incendio hicieron un llamado a la población para que buscara pues formas alternativas de moverse y los pues los de la línea de autobuses se disculparon diciendo que bueno pues que ellos les pedían pues nos ofrecían disculpas a los usuarios por no poder dar el servicio que era una medida de protección para ellos yo me cuestiono esto porque los obligan pues probablemente a caminar más a buscar otras líneas de autobuses que probablemente pues también pues sufran de algunos otros pues de algunas otras cosas o quizás no si están pagando su derecho de piso famoso lo cual también es que no debe ser así es que ese es el problema pues entonces no debe ser así acordémonos que hace poquito estábamos hablando de que justo los transportistas de municipios como Cuautitlán Cuautitlán Iscali pues se levantaron y se erigieron como autodefensas ¿no? y salieron a patrullar los propios transportistas porque pues ya las autoridades están rebasadas y eso es lo malo lamentable hubo y es mucha violencia y todavía más violencia y los medios de comunicación pues se dan un vuelo la imagen y el video de un hombre golpeando a una mujer arrastrándola por el suelo jalándola de los cabellos la mujer se veía que a su lado había una mujer de la tercera edad uno pensaba que quizás la podía estar ayudando ya cuando lo ve con más detalle la misma mujer también la está agrediendo la mujer de la tercera edad es la mamá del sujeto que sale sin camisa y sin playera tatuado de un brazo y con una escoba con un palo de escoba le está atizando a la mujer de mediana edad la agarrastra y la jala por los cabellos la avienta un eje vial sin importarle que en ese momento pudiera pasar un vehículo y la arrollar en fin el asunto generó mucha indignación muchísima indignación los vecinos fueron a denunciar al sujeto cumplimentaron una orden de aprehensión ya en su contra y la mujer ya también fue a denunciar estamos en víspera de ver que le fincan qué responsabilidades le fincan este sujeto si la mujer decía que porque ella les había robado y que no se quería salir la mamá del sujeto decía eso ahora que está medio inverosímil la historia pero bueno captularon a dos implicados en el robo y asesinato de un ciudadano indio le quitaron diez mil dólares los había retirado de una casa de cambio en el aeropuerto la recomendación es no cambiar dinero ahí en el aeropuerto porque hay bandas que se dedican a estar observando quién cambia y luego a seguirlos y se pasan como pues la voz para que otros otra célula del mismo grupo criminal asalte a la gente en este caso resulta que la persona de origen indio no quería soltar el dinero no se lo quería dar y pues por eso lo mataron capturaron a dos pues jóvenes realmente un hombre y una mujer ojalá que vayan por los demás y los capturen blanquita porque en realidad se demuestra que esto era total y absolutamente delincuencia bien organizada tenían incluso control de las cámaras de circuito cerrado de las casas de cambio de dos por lo menos en el aeropuerto de esa manera les avisaban a los cuates que ya tenían afuera ya cambiaron tanto ahí te van tienen estas características y obviamente los empezaban a seguir vaya pues es una verdadera organización criminal entonces ojalá que las autoridades vayan por todos los demás porque dos me parecen poquitos si claro si estos fueron los ejecutores en todo caso los que asaltaron y ni siquiera todos los ejecutores porque iban dos motocicletas con dos individuos cada una es decir fueron cuatro los ejecutores ni siquiera todos tienen apenas tienen dos claro que faltan muchos ojalá bueno ¿qué les parece esto? hay una imagen que arrojaron al mar a un narcotraficante y además le pusieron pues un yunque para que no hubiera posibilidades este lo arrojaron iba atado de pies y de manos y le colocaron pues era un ancla para asegurarse de que se hundiría nadie se pronunció a este respecto esto sucedió en República Dominicana el sujeto fue identificado como un Reinaldo Fuentes un narcotraficante de Venezuela le dicen el talibán este supuestamente trató de robarle a la gente en República Dominicana de engañarlos y entonces así se deshicieron digamos del pero pero también se duda de que las imágenes sean totalmente fidelinas porque dicen que pudo haber sido un montaje del talibán para quitarse de encima sus enemigos vaya usted a saber vaya usted a saber son muy vivos si no no dudarlo la buena noticia antes de irnos a todas las buenas porque esta creo que nos da perfectamente pie para ello Blanquita es que pues en Aguascalientes se suma a la ola verde el estado de Aguascalientes ya que la Suprema Corte de Justicia de la Nación el pasado miércoles 30 de agosto decidió que se deben de anular los artículos de la constitución de este estado que penalizan el aborto fue la misma corte la que anunció que despenaliza el aborto por medio de un comunicado de prensa en el cual señala que asociaciones civiles impugnaban aquellas normas que castigaban y que eran inconstitucionales en contra del derecho a decidir pues así ninguna mujer o persona gestante podrá ser criminalizado por abortar en Aguascalientes ya son varios estados ¿cuántos? 12 12 ya van todavía falta cuando dijiste que era una buena noticia pensé que te ibas a referir a que el trío este y ahí se va a participar en los festejos para ay no bueno en el Zócalo bueno lo anunció el presidente como muy platillo pero es que no sabían cómo está el show con esto interpretado y que no sé qué yo pues es el presidente yo pienso que trae buena música yo la verdad no los conozco sé que hubo un escándalo porque dijeron que no les gustaba la música la música no la comida mexicana que preferían la comida y de Washington creo que allá viven el check-in el check-in y este y la gente los criticó muchísimo y el presidente no bueno los disculpó que pobres que son unos niños que después de eso se deprimieron ni que no que hay que traerlos hay que invitarlos y que van a venir y tal no bueno pues música de calidad supongo ¿no? pues honestamente no lo creo en realidad yo lo sé no sé qué tumbados ¿no? ¿qué es lo que cantan? pues creo que sí son algunos de los nuevos ¿corridos tumbados se llaman? el género que se llama corridos tumbados así como este grupo Yaritza y su esencia algunos otros intérpretes muy relevantes de este tipo de género musical pues son peso pluma y Natanael Cano si no me falla la memoria para el apellido Natanael y pues sí en pocas palabras son esas canciones a las que se refiere el presidente Andrés Manuel López Obrador y eso es lo más curioso del asunto fíjate porque él ya ha hablado de algunas de algún género musical no sé si género musical lo haya mencionado como tal pero ha hablado de determinada música que efectivamente habla de pues de que separan los jóvenes y de inmediato se ponen a fumar o a tomar y que salen en su Mercedes es decir la apología de la vida pues de quienes se dedican lamentablemente a ese tipo de acciones delincuenciales o ilegales por lo menos por eso llama la atención el asunto que aunque si bien entiendo yo pueda ser considerado como el mismo género en realidad las canciones de Yaritza y su esencia ah mira ahí está Elizabeth Aguirre Rodríguez nos da la nos da la respuesta gracias Elizabeth dice no son corridos tumbados ellos cantan norteño ahí está porque justo a eso iba yo a cuestionar el asunto porque las letras de Yaritza y su esencia no tienen nada que ver con esas apologías del delito de la vida fácil como dice el presidente para los jóvenes entonces por eso me llamaba la atención bueno ya nos quedó claro Elizabeth Aguirre Rodríguez no son corridos tumbados suena quizás muy parecido por ciertos instrumentos que llegan a utilizar pero en sí pues es como música norteña pues son tres hermanos y son muy jovencitos los tres no los conozco dice que Elizabeth también dice que son artistas de una canción en el estado de Washington no el distrito de Colombia o sea no la ciudad de Washington y sí sino en el estado de Washington es donde vive ¿no? bueno pues ahí está para los que les guste en todo caso Yaritza y su esencia estará en los festejos patios y fue el presidente López Obrador ¿sabes qué es lo que está interesante? y eso lo platicaba yo el hecho de que en redes sociales en TikTok en particular sí se han tomado muy a pecho lo dicho por Yaritza y sus hermanos de tal suerte que incluso se han colocado videos en la red social en donde por ejemplo discotecas antros en mismos conciertos se opone al grupo Yaritza y su esencia y la audiencia casi por unanimidad les abuchea o les dice fuera es que a eso voy el asunto sí ha cobrado un riesgo interesantes Blancita venida no para que va a ser un riesgo el hecho de eso es lo que yo me pregunto será suficiente la bendición presidencial para que son buenos chicos que acaben contra todo ese odio que en realidad sí se está pues viendo por lo menos en redes sociales a mí yo lamento mucho y honestamente coincido de hecho con el presidente yo creo que son unos adolescentes pues son jóvenes efectivamente pues por qué no van a decir pues además han vivido allá en Estados Unidos toda su vida yo voy a Estados Unidos y digo lo mismo a mí no me gusta la comida de Estados Unidos porque yo come toda mi vida comida mexicana y si soy un adolescente y me preguntan eso pues con toda candidez podría contestarlo lamentablemente pues eso no le gustó a la audiencia o al público mexicano y sí se los han acabado oye y lo dicen cuando en el mismo TikTok han trascendido los niños que quieren ser mexicanos para comer pesadillas o la niñita que disfruta mucho el pozole de tres años y que son estadounidenses además bueno el niño era africano oye dice Caósfera que ya los buscó que sí tocan dice ya los busqué sí cantan corridos tumbados y dice son los representantes de este género junto con los que mencionó Carlitos o sea junto con Peso Pluma que mencionó Marta Elizabeth y Natanael ¿qué? Natanael Natanael Cano si no me falla la memoria Natanael Cano entonces ahí está dice podría la diferencia estribar nada más en el tipo de letras quizás porque no tengo yo no puedo decir nada porque no tengo ni la menor idea o sea he escuchado honestamente una sola la más famosa de ellos y esa es una canción que cantan creo que con Grupo Frontera por cierto y es una canción más que nada creo que de amor entonces no sé si tengan otras canciones que tengan la misma temática de los corridos tumbados por eso es que yo ponía en duda el asunto pero pues ya está cantan lo que es un hecho es que estarán el 15 de septiembre a ver pues hay 15 días para que cambien el sentir de muchos mexicanos se conseguirá por lo pronto nosotros cambiamos de tema nos vamos a lo que sigue y lo que sigue son las buenas del equipazo me parece que para abrir tendríamos que llamar a Corcorito definitivamente Blanquita vamos a hacerle un llamado emergente a Corcorito porque no podemos irnos sin agradecerle a nuestro querido amigo el profesor Arturo Lechuga Lozana el mariachi ninja esta aportación mil gracias como siempre mi estimado mariachi viene Corcorito para ti y como siempre decimos ese apoyo si se ve mil gracias muchas gracias muchas muchas gracias bueno pues vámonos ahora gracias a las buenas del equipazo un pido Carlos y como siempre le agradecemos por supuesto a nuestro amigo también José Antonio Cruz Peinado nuestro corresponsal de las buenas del equipazo y vamos a comenzar con la primera que viene por partida doble la primera parte de esta buena del equipazo nos remite a la máxima casa de estudios y eso me da mucho gusto una alumna del CCH Oriente Naomi Nicolás Vivanco desde los cuatro años esta alumna hoy de quinto semestre en el CCH Oriente sabía que quería dedicarse por lo menos en sus ratos libres decía ella a la danza folclórica y de esta manera pues hizo realidad su sueño y lo hace también porque tiene esa convicción que en efecto pues va a representar a México en el festival musical italiano y por eso es nuestra primera parte de la buena del equipazo la segunda parte nos remite a una joven mexicana originaria de Torreón que se convirtió en la primera mujer en pitar un partido mundial de basquetbol hablamos de Blanca Burns la primera mujer en arbitrar un partido mundialista de basquetbol ya que estuvo en la terna para el juego de Australia ante Finlandia pues definitivamente el reconocimiento para ambas y esta pues es una buena del equipazo dice Elizabeth Aguirre Rodríguez muy bailable yo le agregaría bailable y deportiva pues porque no ah no primer día primer día dice Carlos es una buena del equipazo orgullosamente mexicana ese era un esdogan antes de algo orgullosamente sí creo que sí eso no ese sí muy justa dice Elizabeth Aguirre bueno esta también les va a gustar esta rete bonita atletas raramuri triunfan en los juegos mundiales máster de pueblos indígenas creo que esta tiene muchas partes buenas yo no sabía que había juegos mundiales máster de pueblos indígenas estos jóvenes raramuri atletas están en Canadá van de Chihuahua a Canadá y siguen cosechando éxitos en los juegos mundiales máster de pueblos indígenas que se llevan a cabo allá en esta ocasión en la emocionante prueba de los tres mil metros planos los corredores raramuri lograron un impresionante total de cuatro medallas dos de oro y dos de plata Valentín Mendoza Mendoza y Verónica Palma Cruz se coronaron en lo más alto del podio en la categoría junior destacándose en las ramas varonil y femenil respectivamente y en la misma categoría junior Alfonso González Rodríguez brilló al obtener la segunda posición y en la categoría senior Silvino Cube Sarequimare se alzó con la medalla de plata son victorias que amplían el ya de por sí importante recuento de medallas de la delegación raramuri a un total de nueve preseas en lo que va de la competencia en días anteriores ya habían conseguido tres medallas de oro una de plata y otra de bronce en la de los mil quinientos metros ¿qué tal? estos juegos representan una plataforma global que congrega atletas de diversas partes del mundo para resaltar la riqueza cultural e histórica de etnias locales regionales y globales ¿verdad? qué bonito ¿verdad? y brillan los atletas raramuri en una buena del equipazo muy dice Elizabeth Aguirre Rodríguez representativa dice Carmen Castro triunfadora dice a caósfera velozmente sobresaliente eso en siguiente buena del equipazo en redes sociales comparten la imagen de un vendedor de manguitos que se volvió famoso porque pues les daba manguito a las ardillitas a las ardillitas que están allí en el paseo de la reforma se volvió famoso lo captaron en secreto ya sabe que ahorita todo mundo trayendo un celular en la mano es un potencial pues reportero gráfico por lo menos el comerciante se hizo famoso vendedor ambulante de mangos que se ganó la admiración de miles de cibernautas que aplauden su buena acción en tiktok se difundió el clip en el que se ve al joven detenido en el árbol para compartir un poco de la fruta que vende con las ardillitas que hay allí en paseo de la reforma ahí está la imagen ¿qué tal? pues evidentemente yo me pregunto híjole no les hará daño pues no las ardillas comen fruta yo soy muy ignorante al respecto porque yo veía en el parque cuando caminábamos ahí en la Roma con balanía que la gente les llevaba fruta les llevaba naranja manguito manzanas y las ardillas bajaban de los árboles a comer luego los perros llegaban y las ardillas se subían bueno pues entonces podemos decir como Elizabeth Aguirre Rodríguez que esta es una buena del equipazo muy compartida o como dice Caósfera sabrosamente generosa y bueno esto está impresionante resulta que un hombre iba caminando con su novia allá en Italia en las calles de la ciudad de Turín en Italia y de repente vieron que una niña estaba colgando literalmente de un balcón una pequeñita de tres años y le grita el hombre la mujer va a tocar a los timbres del edificio donde estaba la niña el hombre le dice tú corre yo me quedo aquí con la niña y él le decía sostente agárrate fuerte no te dejes caer pero vio que la niña pues ya no iba a lograr mucho tiempo sostenerse ahí colgada del balcón pues imagínense solo tres años de edad estaba en un quinto piso cuando vio que ya era insostenible la postura de la niñita que ya no iba a poder pues sostenerse el hombre corrió afortunadamente está bastante musculoso y llegó le puso los brazos y le salvó la vida de un quinto piso la niña cayó en los brazos de este hombre llegaron los servicios de ambulancia él tenía dolor de pecho pues seguramente tuvo lesiones los dos tuvieron que ser llevados al hospital el gobierno de Turín está buscando a este hombre para premiarlo darle pues el reconocimiento de pues ciudadano ejemplar por pues por lo que hizo y este y la niña pues afortunadamente a la niñita le salvó la vida y también están investigando a la familia porque ¿qué hacía una niñita de tres años colgada en un balcón? en efecto pero bueno él le salvó la vida reportaba dolor en el pecho yo que por lo menos pues una luxación o un huesito zafado sí pudo haber tenido imagínense el impacto de cinco pisos de una pequeñita de tres años ¿cuánto pesará un niño de tres años? 12 kilos ¿en cuánto se convierte por la inercia de la caída? es increíble sí por eso pongo esta imagen porque tú subrayabas el físico del hombre y creo que es de resaltar porque gracias a eso fue que no se le desprendieron los brazos definitivamente se arriesgó a su buen corazón hizo que se arriesgara y su buena constitución seguramente le ayudó muchísimo a que de tremendo impacto solamente tuviera dolor en el pecho ¿eh? qué cosa bueno es lo que sabemos ¿no? no sabemos si tiene ojalá que él se encuentre bien o sea si he sido yo me voy al suelo con todo no 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 cualquier otro o sea no 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 es tan fácil ¿no? de modo saber cómo recibir cómo o sea tener la inteligencia heroica porque es eso de recibir ay no qué 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 un héroe sin capa ¿no? efectivamente el término de moda así es una buena del equipazo muy fortalecida dice Elizabeth heroica mente humana dice caósfera heroica dice Carmen Castro vamos a cerrar con una sonrisa a ver qué les parece la historia de Shakira la tienes o la tengo estoy en ello aunque tiene advertising al principio pero espero que la podamos poner por acá ahí está mira ven a Shakira ahí está Shakira metida entre las rocas en un cenote en Yucatán tenía cuatro días el animalito cuatro días ay su carita de asustada pobrecita sí ahí va el rescate de Shakira resulta que ese animalito solíaco suele acompañar a los turistas cuando van al cenote están contentos los rescatistas ok y pues un guía llevó a unos turistas ahí y de repente oyeron los ladridos se asustaron pero empezaron a buscar de dónde provenían los ladridos porque se veían dentro de la caverna del cenote localizaron al animalito trataron de buscar a quien la rescatara pero vieron que era muy difícil porque estaba muy profunda la caverna ya saben cuando uno va a nadar en un cenote todo hay que brincarle eran como dos cementos y llamaron a los buzos y fueron los buzos con los que con este sistema le lograron poner pues un arnés al animalito la convencieron con comidita y la salvaron a Shakira ahora le buscan un hogar responsable cariñoso ojalá que lo consiga Shakira si la rescataron a la hermosa dice Elizabeth ah lo bueno que lograron rescatarla con bien dice Caosfera y bueno nos vamos amigos nos vemos por acá el lunes efectivamente hoy pues les dimos un poquito más de equipazo informativo porque traíamos mucha información por supuesto también y evidentemente pues porque fue nuestro primer día muchas gracias por habernos acompañado hasta esta hora ya nos vamos les dimos un muchito más si nos pasamos nos pasamos bueno pasenla muy bien amigos descansen que no se les olvide que el equipazo somos todos hasta el lunes chao